Quiero que vean, por favor, el bailecito de... Esos pantalones ya no se usan, güey, justo porque, mira... Le aprieta todo. Esta sonrisa no solo es porque lo amo. ¡Ay, sí! Ok, ¿tú listo? Sí. Se rompió mi marido. Se rompió mi marido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mi amor, sí se escuchó así como... ¿Lista? Estoy lista. Canal de Emilio y Lesslie. De Lesslie y Emilio. Sí. No, de Emilio y Lesslie. Canal de Lesslie y Emilio. Primer vendido, primera toma, primera toda. ¡Acción! Era como una... Sí, yo era una claqueta, yo sé, pero quise claquetear contigo. Claquetear es un gran término. Es un gran término. ¿Quisieras claquetear tu algún día? O sea, decir, güey, hoy quiero claquetear. Yo diría, yo claqueteo. La gente que hace el click con la claqueta es claquetear. ¿Son claquetadores? Claro. Son claqueteadores. Ya hay que empezar. Bien. Bueno, el porqué de que estamos haciendo esto lo vamos a explicar al final del video. Exactamente. Pero primero vamos a lo cantante, a lo bonito. A lo emocionante. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué pedo con Rubena dentro de la casa, güey? ¿Qué tal, Rubena? Rubena, esta es una invitación cordial, de verdad, para que tú y yo nos vayamos a tomar un café y nos tomemos muchas historias juntas, hermana. Bien, 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 bien. ¿Cómo fue? Ahora sí, seriamente. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te sentiste, güey, estar adentro? O sea, la nota. Híjole. Es que yo voy a ser muy honesta y por eso creo que también quisimos hacer este video como para contar bien la experiencia y no lo dije tal cual de ninguna entrevista. O sea, les voy a hablar aquí al chile. Les voy a hablar al chile y a mí no me importa que me cancelen y que de por sí ya estoy cancelada. No, pero la verdad es que yo no lo pasé bien. Hoy voy a ser muy sincera con mi paso porque el paso de mi yo fue distinto, el paso de mi suegra incluso ha sido distinto. El paso de todas y cada una de las personas es distinto porque creo que cada quien lo vive desde su perspectiva y desde su etapa que está viviendo en ese momento, ¿saben? Y respecto a la etapa que yo estoy viviendo hoy, en la cual estoy enamorada, estoy feliz y así sean dos meses, han sido los mejores dos meses de mi vida. Chingaré mucho con los dos meses. De verdad lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Entonces estamos felices, estamos enamorados. Estamos bien. Sí, exacto. Y no los juzgo porque yo también fui a esa persona en algún momento que decía, güey, ¿cómo van a estar enamorados en tan poco tiempo esas personas? O sea, ¿cómo va a pasar? Yo también era igual. Todos, todos lo fuimos. En algún momento todas fuimos esas personas. Güey, pues sí es posible cuando encuentras a la persona, ¿correcto? Y algo único que voy a decir. Es posible cuando encuentras a esa persona con la que te sientes bien, con la que te sientes pleno. Entonces, ¿tú cómo definirías la casa? En tres palabras. En tres palabras. Hipócrita. Es un sitio en el que las personas no están mostrando su verdadero ser por miedo a lo que puede el público hispanohablante opinar. Todos los públicos son difíciles y más justamente en este ambiente en donde está siendo observado 24-7. ¿Tú crees que la casa casi cubre? Claro, yo creo que son unos mustios. Aunque los quiero y aunque hay mucha gente con la que tengo conexión, son muy mustios. ¿Por qué? Eso es lo que pienso. Grandes aprendizajes. O sea, me llevo grandes aprendizajes de ahí en definitiva. Aprendizajes. Aprendizajes. Grandes. Utilizaré mis últimas dos palabras solamente para decir grandes aprendizajes. Grandes aprendizajes. Para mí, yo entré en una etapa donde yo estoy muy segura de ti, pero en definitiva entré a mí o más. Entré a decir, güey, estoy segura de que en este momento de mi vida me tengo que priorizar a mí. Y tengo que priorizar mi salud. Ah, oigan, esto no sabían. El contexto no fue tanto culpa de la producción. No, esto no es culpa de nadie. Esto es culpa de mi cuerpo diciendo, Lesslie, vete de ahí. Por el estrés que empezó a suceder, a Lesslie le salieron monetones por pedos de la circulación. Bueno, empecé a tener temas de circulación. Volvemos a recalcar, no es pedo de nadie. No es pedo de la producción, no es pedo de nadie. O sea, su cuerpo en las dos semanas está ahí encerrada por el estrés y por todo el pedo. Sí, güey, bajé el cañón de peso. El hecho de no comer bien porque, neta, la gente está... Aunque hay poquita comida, o sea, porque sí hay poquita comida y sí la tenemos que distribuir. Está muy difícil, ¿sabes? Ya para terminar con el tema del proyecto. Sí. O sea, ¿qué dices? ¿Voy a seguir haciendo esto? ¿Y qué dices? ¿Ya no voy a hacer esto del proyecto? Esta es una pregunta muy clave. ¿Qué de lo que viste en pantalla te quedas y qué no te quedas? Primero lo que te quedas y después lo que te quedas. Ok. A pesar que muchas personas me lo dijeron y por muchas personas me refiero a 1250 veces, el no te enganches, me enganché. Me enganché, me enganché, me enganché. Y caí de más en el juego de la casa. Creo que cambiaría un poco el hecho de seguir trabajando, de no engancharme con las personas, con las situaciones. Menos visceral. Son muy visceral. Yo no me puedo quedar callada. Entonces, eso es una virtud y un defecto también, ¿saben? Porque no se te puede salir muy contraproducente que fue como me salió a mí. O sea, yo realmente y genuinamente fui yo. O sea, todo el tiempo defendí lo que yo pienso, lo que yo creo y lo que yo quiero. Y creo que por eso estoy tranquila. O sea, estoy feliz. Hice las cosas por primera vez pensando en mí. La Leslie que firmó un contrato y la Leslie que entró en definitiva fue una Leslie completamente diferente. Yo entraba a trabajar en realities porque yo sabía que podía desaparecerme dos meses, un mes. Y mi vida iba a seguir igual, ¿saben? No engancharme. O sea, ¿con qué te quedas en la casa de lo que he visto? ¿Con todo el amor? Con tres cosas. La primera, que en definitiva, I'm done con los realities. Y lo digo de todo corazón y muy feliz. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, hasta el momento. Hasta el día de hoy, en este año, quiero estar tranquila con los realities. Y no porque solamente esté enamorada, sino porque, chicos, también hay que aprender a volar. Y quiero yo utilizar esto como una plataforma tanto emocional como laboral para decir, bueno, crezco y lo aprovecho. En definitiva, fue un quiebre emocional también bastante fuerte. Y el hecho de yo darme cuenta que estaba en un lugar en el que no quería estar, que toda mi felicidad estaba literalmente justo donde yo no estaba. Nada, desearle mucha suerte a mi Team Fuego. Las amo con todo mi corazón, niñas. Y espero que lleguen a donde lleguen. Lleguen con la cara en alto porque son muy buenas niñas. Se acabó este tema. Facturar, capitalizar. Ok, segundo tema. ¿Tenemos la exclusiva? ¿Tengo la exclusiva? ¿Cuál? ¿Cuál? Cuéntamela. Tenemos la exclusiva de cómo nos vimos otra vez. Que estuvo muy bonito. Se los vamos a narrar. Literal. Y mientras pasa, pues van a haber imágenes, ¿no? Exacto. Lo vamos a hacer bastante resumido porque no queremos que dure mucho. Exacto. Fácil. Yo trabajo en una televisora. No tengo exclusividad, pero trabajo en una televisora. Y Lesslie trabaja en otra televisora. ¿Cuál es el punto por qué les cuento todo esto? Porque era difícil que yo fuera a recogerla ese mismo día que salía. ¿Qué pasó? Incluso me escondí en la cajuela de mi coche. Estuvo hermoso. Estuvo muy cool. Sí. Mi amor, estoy tan nervioso que tengo ganas de vomitar. ¿Piensas que nada más va a ir... Que nada más va a ir Romi, pero en realidad pues yo también voy a ir. Estamos aquí pagados ya para hacer el cambio. Oye, faltan cuatro minutos para... No mames, me voy a dar claustrofobia. Ok, pásame la loción, wey. Tengo que oler bien. ¿Te juro que ya estás a meter? Sí. ¿Listo? Es mi bendición, wey. Ay, ¿cuál es primero para la derecha? Que no la cague, que no la cague. No mames. Bueno, buenas noches. No sé. Listo. Qué bueno que tú no eres claustrofóbico. ¡Aguas! No sé cómo explicarte que no sé cómo. Ok, pues estamos ahorita acá atrás. Romi maneja horrible. ¿Yo? ¡Horrible! ¿Ya? ¡Te pitaron! ¡Ah! ¡Uy! ¿Entraste? ¡No nos revisaron la cajuela! Y se bajó Romi. Romi venía manejando la cabelleta. Sí, fue muy hermoso. Romi se baja, recibe a Lesslie, y cuando salen del lugar este donde era la televisora, se estacionan. Ok, tenemos que hacer. Se estacionan. Exacto, se estacionan a Romi un poquito más adelante, saliendo ya del foro, del estudio. ¡No mami! ¡No! ¡Ay no, no, no! ¿Llevaba media hora en la cajuela? ¡Jajaja! ¡Es guapísimo con va! ¡Vapá! ¡Gracias chicos! ¡Está guapísimo! Gracias chicos, vámonos a la... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que hay mucho que chismear! O sea, literalmente yo volteé y estoy atascado. O sea, van a ver como literalmente me atasqué. Me valió madre casi y dejó el brazo ahí con tal de abrazarlo. Por fin, por fin. Es algo bien fuerte. La gente dice, ay, no. Fue muy poquito tiempo. Esto fue mucho. El educador no lo vive de su manera. Nosotros lo vivimos de esa manera. Y así lo disfrutamos, güey. Estuvo muy chévere. Lo pasamos muy bien. Tercera y última pregunta. ¿Para qué es este canal? Estamos muy felices. Los hace contar que este canal literalmente va a ser para que ustedes vivan nuestra relación con nosotros. Teníamos muchas ganas de hacer esto para ustedes. Para que si ya somos públicos y si ya nos conocen todos, nos conozcan bien. Sí, básicamente para compartirles eso que estaba un poco detrás. Tampoco es como que aquí les vamos a contar los peros y todo lo que existe. Mis perros. Lo principal es contarles cositas que nos parezcan interesantes. Hay unas historias sobre su cumpleaños. Hay muchas cosas. Se sentó en mi pastel de cumpleaños. Me senté en el pastel de cumpleaños de Leslie que esa historia se les vamos a contar después. Como para compartirles algo de nosotros. También si quieren ser parte súper chido, son bienvenidos. ¡Suscríbanse! ¡Denle like! Y si no... Nos vale... ¡Adiós, nos amamos! Mucho amor.